Buenos días hola cómo estáis hoy aquí hola cómo estáis ante todo hola cómo estáis ante todo quiero daros las gracias a todos los que habéis dicho sí a esta invitación a seguir el caminito del cordero para nosotros es lo más importante de nuestra misión porque para un cristiano católico lo que más le tiene que mover es invitar al mundo entero a las bodas del cordero y qué quiere decir esto tan extraño pues quiere decir que si tú 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 sin importar cómo seas cuál sea tu raza cuál sea tu color de piel cuál sea tu edad cómo sea físicamente cuáles hayan sido tus problemas en la vida cuáles sean tus fortalezas o tus debilidades si tú estás invitado a las bodas del cordero que tendrán lugar en el reino de los cielos ese es el mensaje más importante que nos dejó nuestro señor jesucristo que después de esta vida de sufrimientos de esta vida de agobios de esta vida de trabajos tenemos una cita con él y los cristianos católicos tenemos ese mensaje y tenemos también la manera de llegar a esas bodas empezamos otra vez hola cómo estáis ante todos hola cómo estáis ante todo quiero daros la bienvenida bienvenida y hola cómo estáis ante todo quiero daros la bienvenida y daros las gracias por decir sí a esta invitación que os hemos hecho a las bodas del cordero y antes de explicaros qué significa esto hola cómo estáis ante todo quiero daros las gracias de todo corazón por decir que sí a esta invitación que os hemos hecho a las bodas del cordero si todos estamos invitados a un gran banquete en el cielo ese es el mensaje más importante que nos dejó nuestro señor jesucristo y que nosotros los cristianos católicos estamos obligados a llevar al mundo entero pero no obligados por miedo sino obligados por amor así que con ese mismo amor quiero empezar este día de consagración para decirte qué tienes que hacer en estos primeros días cuáles son los primeros pasos pues nada es muy sencillo si después de esta vida de tanto sufrimiento de tantos trabajos de tanta confusión quieres entrar en el banquete del cielo prepárate porque con la virgen maría con todos los santos y lo más importante alim no pues es muy sencillo todo lo que te voy a decir a partir de ahora es libre porque dios nos ha hecho libres y la oración tiene que ser también un acto de amor bueno pues qué vamos a necesitar en este caminito del cordero pues primero estar apuntado en este canal para que te lleguen todos los vídeos o en el grupo de whatsapp y después quizá pues mira un cuadernito o una agenda como ésta para ir escribiendo tus pensamientos para ir escribiendo pequeñas cartas a la virgen maría para comunicarte con el cielo y también y también puede ser importante tener este sobre un sobre que puedes rellenar el día de hoy pidiéndole a dios por medio de la virgen maría todo lo que quieras y escribiendo quizá metiendo un papelito donde te consagras a ti consagras a tu familia y a todas las personas que tengas en tu corazón especialmente a los que más lo necesitan esto con todas tus intenciones puedes meterla en este sobrecito y así es como vamos a empezar día a día despacito sin prisa y con mucha alegría publicaremos aquí en el canal y en el grupo de whatsapp y no sé si nos dará tiempo en facebook un vídeo diario con unas oraciones que hay que hacer y también con una pequeña canción con una meditación sobre el caminito del cordero el camino más seguro para llegar al reino de los cielos pues nada más que contarte decirte que mucha fuerza mucha perseverancia si llegas hasta el final la virgen te tiene preparada una pequeña medalla y un diploma yo lo tengo ahí detrás a ver a ver a ver por ahí detrás lo veis tengo un diploma ya y es una gran responsabilidad pero también una gran alegría saber que día a día te estás preparando para el banquete celestial pero también es una pero también es una gran alegría saber que día a día nos estamos preparando para ese día en que saber que día a día nos estamos en saber que esta vida tiene sentido que día a día te puedes preparar para ese gran banquete celestial la fiesta la primicia que aquí que no la fiesta la primicia que nosotros en la iglesia católica ya podemos encontrar esa gran fiesta que nosotros los católicos en primicia la podemos encontrar cada día en la santa misa bueno así habremos tenemos muchas cosas que aprender muchas sorpresas también preguntas que se nos van a resolver misterios que muchos de vosotros que no tenéis fe vais a ir comprendiendo en fin estamos todos preparados listos ya unidos a la mano de la virgen maría hacia la patria celestial muchísimas gracias a todos y que dios os bendiga